Academia Internacional de Artes, Excelencia y Prestigio en Educación, inscríbete ahora. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo decorar esta vela. Para esto vamos a necesitar papel de china, una hoja tamaño carta de papel bond, tiras adhesivas de diurex, vamos a ponerle un soporte, que en este caso va a ser la hoja tamaño carta. Vamos a cortar un poquito más pequeño que el tamaño carta, teniendo cuidado que no rebase los márgenes, sino que quede por dentro. Recortamos al tamaño que necesitamos y esta la vamos a pegar a la hoja bond para poder meter a impresión. También hay que ponerlo en el centro, presionar muy bien, que esté lo menos arrugado posible y entonces sí, ya pegamos. Vamos a ver. Que quede lo más liso posible, sin arrugas, sin dobleces, para que la impresora lo pueda jalar sin ningún problema. Yo lo pongo completo a los lados, porque así me aseguro que a la hora de pasar por el fusor, se va a imprimir bien y no se va a atorar en los rodillos. Mi impresora es una impresora láser, se puede hacer también en impresora de inyección de tinta, para que quede bien. Repetimos en los cuatro lados, ya que tenemos lista nuestra hoja, la metemos a impresión. Yo ya tenía el diseño hecho y adelanté para imprimir una hoja. Ya que es impresa, vamos a recortar. Con mucho cuidado, porque el papel de arriba es de papel china y es delgadito. Algunas veces yo dejo el papel bond abajo para recortar, pero en esta ocasión se lo voy a quitar. Vamos recortando por el contorno. Lo más pegadito que podamos, no es necesario que sea exactamente en el contorno, porque a la hora de pegarlo, la misma cera nos va a ayudar a que permanezca en su lugar. Poco a poco y con cuidado para que el corte quede limpio. Como les decía, al final la cera va a hacer que se pegue muy bien, no se notan tanto los bordes, pero sí, entre más prolijo esté el corte, mejor se va a ver. Y vamos quitando los excedentes, que quede lo mejor cortado posible. Y bueno amigos, ¿qué tal te está pareciendo este material que estamos compartiendo contigo el día de hoy? Si te gustó, dale click a la campanita y suscríbete. Y recuerda, cualquier comentario déjalo aquí abajo. Ahora vamos a pegarlo a la vela. Para pegar a la vela hay que acomodar el diseño bien centrado y le ponemos encima otro pedacito de papel china para fijarlo primero. Esto nos va a ayudar a que el diseño no salga volando con la secadora de pelo. Yo estoy usando una secadora con aire caliente, con poca velocidad y en el máximo de calor. Vamos pegando cerca, pero sin tocar el papel. Despacito, manteniendo el calor uniforme. Van a ir notando que la cera de encima se va derritiendo. Yo lo que hago es distribuirla con los dedos, porque eso le hace como una capita por encima. Y esa capa permite que el papel no se despegue. Entonces vamos poniéndole a poquito calor en toda la superficie. Hasta que quede bien pegado. A esta lo voy a fijar, porque como tiene más detalle y tiene papelitos chiquitos, lo voy a fijar primero con un poco de cinta. Para que se le quite un poquito la grasa, yo uso alcohol. Una vez que ya limpie la vela en donde voy a poner el papel, el diseño, se puede adherir mejor. Yo uso alcohol normal o alcohol isopropílico. Lo encuentro en cualquier tienda de electrónicos. Fijamos el diseño y le ponemos otra vez el mismo papel encima para pasarle la secadora. Es importante que la secadora expulse el aire de manera uniforme y que sea caliente. No se puede tibio ni se puede frío. Tiene que ser caliente. De poco en poco vamos haciendo uniformemente. Hasta que toda la cera que se va derritiendo cubra todo el diseño. Después de esto ya la podemos adornar con los tones, con algún repocado en aluminio, con mil cosas. Por lo pronto, con el papel lechina, papel seda o papel tisú, así nos queda. Es un detalle. Si ven, no se nota el recorte ni se nota el papel. Fue un placer estar con ustedes. Nos vemos a la próxima. Y bueno amigos, ¿qué tal te pareció el material que te hemos compartido el día de hoy? Si te gustó, dale click a la campanita y suscríbete.